Bacido Si me mientes y me humillas no tendrás mi corazón Vete, yo ya no quiero verte Verte, será mi mala suerte Te juro que no más, nunca podrás tenerme Prefiero sola estar, que contigo someterme Los mentirosos, si quieres que te quiera No me pagues con traiciones El amor no tiene precio, yo no soy tu posesión Si me mientes y me humillas no tendrás mi corazón Vete, yo ya no quiero verte Vete, será mi mala suerte Te juro que no más, nunca podrás tenerme Prefiero sola estar, que a tu lado someterme ¿Qué creías? No te juro que no más, nunca podrás tenerme No te juro que no más, nunca podrás tenerme No te juro que no más, nunca podrás tenerme